Hola, soy Monica Fit, como su nombre indica, me gusta que tu estes fit, es decir, en forma saludable, libre y feliz, no solamente en cuerpo, sino mente, emociones y espíritu y esto sirve, lo que te voy a mostrar hoy, en este video en particular, para bajar el estrés, para tener tu espalda saludable, para tener fortaleza y para prepararte para esos movimientos funcionales del fitness, o sea que basándonos en yoga, pilates y este flow que yo he creado para ti, tu puedes incluso ser mejor a la hora de hacerlo con pesas rusas, con pesas, ya verás, ¿de qué estoy hablando? Bueno, justamente, recuerda suscribirte porque tengo muchos más videos para ti y todos van a ir relacionados, van a estar en listas de reproducción, todos organizados para que sepas y tú decidas en qué quieres mejorar, a qué le vas a dar más foco, entonces, bueno, en este caso es como un tutorial para ayudarte a transferir el peso desde atrás hacia adelante, pies juntos, ¿verdad? O a la distancia de las caderas, así, ¿ok? Entonces, el peso desde atrás, en una especie de lunge, hacia adelante, este sería nivel 1, simplemente aquí, ¿verdad? Y lo haces lentamente para no caerlo, nivel 2, elevas un poco y nivel 3, ya bajas más, inclusive más atrás, puedes elevar el talón, inspiras y al exhalar subes y te preparas para tu virapidrasana o guerrero 3, también lo llamamos avión con los brazos, así, ¿ok? Y el hacerlo sin ningún tipo de peso, te ayuda muchísimo para luego hacerlo, como te dije, con esa resistencia adicional que pueden ser las mancuernas o esas rusas, cero excusas, primero domina o dominemos nuestro peso corporal y después vamos con peso adicional, entonces, vamos a practicar esto, unas 3 a 5 veces de cada lado, inspiras, exhalas, inhalas y exhalas, que rico se siente, ¿verdad? Ombligo hacia adentro, ¡fabuloso! Es una preparación también, no solamente para movimientos funcionales, sino para hacer el guerrero 3 de yoga, cero excusas. Gracias, ya sabes qué hacer, gracias, dale like, comparte, suscríbete y me encantaría saber qué fue lo que más te gustó, qué te sirvió, cómo lo estás haciendo tú, en qué nivel de fitness estás, porque si estás muy avanzado, quizás esto fue fácil, pero posiblemente necesites repasar un poco la técnica, como todos, a veces se nos olvida mantener nuestro cuerpo comprometido y así, la respiración ya sabes, exhalas cuando subes. Y me despido, hasta la próxima y gracias. ¡Nos vemos!